La que paga a ganar 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 En la segunda balota Tenemos el número 9 En la tercera balota Tenemos el número 3 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 7 9937 Es el número ganador Del sorteo de hoy 28 de marzo Del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Del de calamar En el departamento De Bolívar Nos invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que paga a ganar Feliz noche La que paga a ganar